Noticias e informes especiales. Canal 23 Formosa. Reiteran pedido de colaborar con tareas de búsqueda activa de casos. Ante los fallecimientos por coronavirus de dos personas de Clorinda, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 instó nuevamente a la población a colaborar con las tareas de búsqueda activa de casos para evitar nuevos brotes de la enfermedad. Liberaron media calzada de la Ruta 11 en los tres cortes del acceso norte. Una intervención de la Defensoría del Pueblo habría conseguido esa flexibilización en las protestas por módulos habitacionales. Comisario retirado acusado de sacar un revólver y apuntar contra manifestantes desmintió la versión. No utilicé un arma. También denunció que recibió golpes de un grupo de jóvenes que intentó robarle el maletín de la camioneta. Unidos por el dolor. Repudió la lentitud de la justicia y exigió celeridad en resoluciones de causas. La fundación que nuclea a familiares de víctimas en siniestros viales se movilizó esta mañana hasta tribunales. Canal 23 Formosa. El canal de los formoseños. Para más información, www.canal23formosa.com.ar www.canal23formosa.com.ar